buenas tardes mi gente estamos en cojutepeque miren ahí ruta panorámica cerro de las pavas que salía para arriba bueno este no es el centro sino que ya salí del centro venimos del centro de cojutepeque y bueno pues le estoy haciendo un medio videito miren como está el clima que bonito así que estas calles son bien llenas de todo hoy que es sábado no hay mucho tráfico obviamente toda la gente sale los fines de semana como cualquier parte del mundo me imagino a relajarse a comprar cosas que se yo y bueno pues este aquí vamos esto es cojutepeque vamos para afuera yo creo que ahí refirme un medio pedacito del centro porque estaba muy ocupado ya venimos a afuera a la mirada por el volcán esos cerros no se ven bien aquí por él porque las nubes no las lluvias pero bueno acá es y ya estamos aquí pasamos para el palo naranja y para comprar mi naranja de estas maneras voy a estar aquí lo voy a comprar y no con los otros voy a comprar estos animales vamos a ir a ver un volado ya vamos a venir aquí vamos a entrar nosotros a verlos miren que chulada pues ustedes pueden ver yo vengo a comprar mis palos de naranjo para mi casa que estoy haciendo en mi lindo país es el salvador miren que chulada de plantas y todo miren qué chulada miren todo esto de ese tengo en la casa que chulada miren que chulada de flores y todo esto cada un vividero no miren una tortolita está ahí ve una tortolita enfrente vive miren una tortolita wow miren ese ramos de guinario de arriba qué chulada qué chulada aquí está la ceño miren ahí está miren aquí la tortolita qué chulada buenos días señor miren qué chulada ajá venimos en busca de unos palos de naranjo señor mmm allá están allá abajo miren 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 ajá de esas zonas que le van a crecer el primero dios ¿ya los sembré abajo? sí de esas zonas que le traje exactamente ¿a dónde las has sembrado tía? quiero que me hay en el poble del cerco pero no en la orilla sino que quiero guiarla y que es en Benatela ajá ay qué bonito le vas a ver eso miren mi gente qué chulada qué linda esta miren mi gente chulada de cositas aquí va como les vuelvo a repetir pues yo estoy acá porque una tipo de emergencia ¿no? pero vengo a traer unas plantitas a ver a mi casa ¿no? y este ah miren ahí está un árbol de mora esto es mora mirenme chulada y pues este para sembrar en un terrenito que tengo ahí papá no es una gran cosa digamos pero pues siempre algo bonito miren esto es mora rico para comer esto sopita miren no más ah este está más duro miren mi gente este está más duro ya no tiene el mismo sabor esto es orégano va señor esto es orégano va miren gente palo de orégano y esto que son señas semillas ya no tiene esto muy bien tengo suerte las semillas están por dentro o por fuera si que fíjate aquí es como yo veo que caen de repente pero no ajá adentro adentro si vaya ya le quité una para sembrar las lluvias ah que rico está ve mi gente qué chulada bueno señor yo voy a ver los naranjos ya señor por favor miren estamos en conjunto de peque esto es conjunto de peque y ustedes van a ser testigos de comprar los naranjos vaya señor una pregunta ¿qué clase andamos a ver aquí? hay semillas semillas ¿cuáles son las semillas? aquí estamos buscando los palos en semillas o las valencias o las valencias cualquier cosa va a estar bonito yo le había puesto el nombre que le haya mostrado así es mi gente ya nos vamos guiando a nosotros pero pues van a ser testigos cuando yo compre mis dos palitos de naranjo porque no tengo mucho espacio para la planta o si no cuáles son las valencias señor ese es y los valencias y una pregunta ¿cómo tienen los dos sin semillas? allí tiene de de cuatro de cinco depende de la bolsita de tres porque ahí me ha dicho entonces me voy a llevar unos sin semillas de cuatro señor y el valencia me dijo miren gente que chula que chula miren que chula mi gente disfruten de este video pues ya van a ser testigos ustedes voy a comprar mis palitos de naranjo oh miren miren lo que está ahí miren eso eso es manzanilla y esta frutita y esta frutita y esta frutita que está acá esta frutita miren esta frutita miren se come bueno mi gente nos vemos en la próxima bendiciones a